vale pues pues este bienvenidos quedamos que hoy vamos a explicar lo que lo que es bitcoin créanme que tratar lo más posible de tenerlo lo más simple posible ya que de bitcoin 40 minutos una hora no es suficiente es demasiada información demasiada información técnica información fundamental hay tanto de qué hablar entonces nada más hice un resumen y lo voy a tratar de hacer lo más básico posible para que puedan seguir para que vayan entendiendo cualquier cosa si no se les hace claro por favor nada más pregunten para eso estamos aquí creo que no voy a tocar ningún tema fundamental nuevo que no haya tocado con ethereum entonces creo que vamos a ir bien pues empezamos el creador de bitcoin es este esos son satoshi nakamoto no se sabe quién es la persona no se sabe si fue un grupo el white paper fue en inglés y fue un inglés de alto nivel entonces se supone que el creador posiblemente venga de un país que hable inglés pero más no se sabe de este señor o señores esta es una estatua que está creo que en en romania creo que que está está esta estatua en honor a satoshi nakamoto que prácticamente nos está brindando la oportunidad de tener libertad financiera con eso no me refiero a que vamos a ser millonarios o nada por el estilo pero que vamos a poder realmente tener control de nuestras finanzas sin tener aquí metido al al gobierno más que nada el white paper de bitcoin salió en el 2008 justamente estaba viendo un dato un dato extraño pero en el crash del 2008 que fue lo de las inmobiliarios en eeuu la caída más fuerte fue en octubre del 2008 en gráfico mensual si no me equivoco y justamente en ese mes donde el mundo se estaba yendo al infierno salió el white paper de bitcoin aunque bitcoin es una blockchain en el white paper no se habla sobre el término de blockchain también es un dato interesante ya que pues es gran parte de bitcoin pero satoshi nakamoto no utilizó esa 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 palabra bitcoin combina una serie de tecnologías ya existentes desde hace tiempo y con este concepto de unir ciertas tecnologías salió lo que conocemos como bitcoin pero la cadena de bloques no nació por gracias a nosotros y nakamoto eso es algo también ya lo habíamos comentado con el tema de ethereum que vitalik tampoco inventó los smart contracts eso ya existía simplemente esto fue implementado se podría decir en el tiempo correcto con el tiempo perfecto donde siento que el mundo más lo necesita y creo y me identifico muchos con la gente que apoya bitcoin por ese simple hecho de que estamos en una época donde si no funciona bitcoin va a estar muy feo muchas cosas en este planeta si estamos entrando en un mundo donde todo va a ser digitalizado y aunque mucha gente ve lo fácil que se hacen las cosas con la digitalización de las cosas se nos olvida que así es más fácil estar al tanto de lo que estamos haciendo y que estamos viendo y creo que ya todos nosotros estamos conscientes de por ejemplo las redes sociales facebook que prácticamente sabe más de nosotros que nosotros mismos pues imagínate el tema de las finanzas como con qué tanta información saben de nosotros también entonces este aquí es donde bitcoin tiene un rol muy importante en nuestra era yo espero que que bitcoin logre ser eso que que es para lo que nació ser porque más que nada siento que lo necesitamos si les tengo aquí un resumen de lo que es bitcoin bitcoin es bueno antes de empezar el tema de que es bitcoin les quiero mostrar aquí la representación de lo que les decía si yo ahorita le mando dinero a posee digamos se lo mandaría por el banco y luego utilizaría cualquier tecnología para llegar a su banco y así llegarle a la persona indicada en este caso sería jose pero qué pasa que todas esas transacciones se quedan registradas en una base de datos del banco que entre comillas se puede decir que también es el gobierno lo que pasa con bitcoin es que no hay ningún intermediario si yo le mando dinero ahorita a jose le llega sin que nadie esté en medio si esto es una de las cosas que tiene bitcoin y pues qué es bitcoin es dinero digital que hay no hay un banco central que esté al tanto de todo lo que pasa dentro de la red de bitcoin que también es libertad si es un sistema financiero dirigido por miles de ordenadores distribuidos por todo el mundo y para todo el mundo ese es el tema de los nodos creo que hablamos esto también en la clase pasada de interior donde por ejemplo con el staking aportas a una red pues aquí por medio de los nodos de la minería estás aportando a que esta red sea segura y descentralizada si es la primera criptomoneda que nació sirve también para enviar y recibir dinero digital como les decía no puede ser censurada los fondos no se pueden gastar más de una vez eso también es un tema muy importante porque yo creo que muchos de nosotros estamos conscientes de que los bancos por ejemplo si tú pones dinero en tu cuenta de banco en tus ahorros ese dinero el banco lo puede prestar nueve meses veces entonces si tú tienes mil dólares ellos pueden prestar a las personas hasta nueve mil dólares si esto causa que pues el banco nos haga creer y de hecho nos han hecho creer que los ahorros en el banco son muy buenos pero es porque no teníamos otra opción en el banco es donde esos los fondos se pueden gastar una y otra vez sí y es totalmente legal pero pues eso puede hacer también que un sistema así colapse también es un tema que yo personalmente le veo un plus también a bitcoin en ese aspecto porque lo que hay es lo que hay y no hay más si las transacciones también se pueden realizarse en cualquier momento y desde cualquier lugar una transferencia de banco yo recuerdo no quiero ni saber cómo es un tercer mundo ahorita pero ahorita en holanda si yo le mando dinero a alguien en la misma cuenta de banco le llega instantáneamente pero si se lo mando a otro banco ya ahí se tarda sí y los fines de semana las transacciones o no se cumplen o duran más todo eso es del pasado teniendo la tecnología que poseemos hoy en día y eso no lo digo nada más por bitcoin es simplemente la tecnología que tenemos hoy en día las transacciones se pueden realizar en cualquier momento simplemente teniendo internet y donde tú estés que estás en el mount everest y si hay internet tú puedes mandar dinero si eso es lo que nos ofrece bitcoin libertad total si y creo que esto resumido es a lo que vamos con la libertad financiera de poder hacer lo que te dé la gana cuando te dé la gana con tu dinero sí pero por qué si es lo que estaba comentando ahorita pero por qué bitcoin y creo que me puse a investigar lo más que pude encontrar para darles una representación de no nada más el potencial de bitcoin pero en mis ojos el por qué necesitamos necesitamos bitcoin lo necesitamos mucha gente no lo quiere ver que es una burbuja que el este que el otro pero es que si esto no funciona no quiero ni saber cómo van a estar las cosas si tomé esta imagen por ejemplo de representación que el dólar desde que salió bueno no es desde que salió pero desde 1913 para tomarlo en cuenta un dólar en ese entonces valía 26 dólares sí lo que hoy un dólar es en esos entonces un dólar te daba muchísimo más poder de compra y se ha ido devaluando y devaluando y devaluando y devaluando y devaluando y por qué será sí por qué será si tomamos en cuenta que en la historia de eeuu estamos hablando de doscientos y tantos años de historia se han impreso billetes desde los creo que el 61 sí desde el 71 eh eh pierde el dólar su vinculación al al oro sí antes para eh eh imprimir dólares tenían que ser respaldados por el oro eh el presidente en ese entonces eh quitó esa vinculación y hizo al dólar eh un simple pedazo de papel eso fue lo que pasó y qué es lo preocupante de esto que desde el dos mil veinte este es un dato muy feo sí creo que no necesito explicar cómo funciona la inflación eh si lo necesito me lo preguntan por favor pero desde el dos mil veinte estamos hablando de un país que existe ya doscientos cincuenta y tantos años se han impreso cuarenta por ciento de todos los dólares en la historia sí en los últimos dos años esos son cifras preocupantes a mí me en serio yo no yo no soy de esos que de de conspiraciones o la cosa yo no sé nada de eso pero eh eh yo sí soy de data y de hechos y una no no cómo cómo vas a tener una economía sostenible si te la pasas imprimiendo y digamos que fueron cantidades pequeñas pero estamos hablando de cuarenta por ciento de todos los dólares impresos en la historia se imprimieron los últimos dos años sí todo esto que está pasando ahorita inflación y los gastos y todo sube esto es el principio el comienzo sí en mis ojos yo eso es lo que yo veo y ojalá me equivoque ojalá me equivoque y si me equivoco qué bueno que me equivoque sí vemos aquí la gráfica del dos mil veinte o sea desde el dos mil veinte la cantidad de dinero que han impreso es 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 impresionante sí eh qué pasa que toda la gente piensa que teniendo tus ahorros te 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 salvas no que es bueno tener ahorros pero pues si tú tienes ahorros y el y la FED empieza a imprimir esta cantidad de dólares qué va a pasar con tus ahorros de aquí a no sé quince años sí pues va a pasar lo mismo que ya vemos en esta gráfica sí es sentido común es el dólar ahorita está súper fuerte en el mundo y la cosa pero el día que eso se dé la vuelta tomando en cuenta la impresión de dinero que hay no no quiero ni saber eh muchos de ustedes saben tengo familiares en Estados Unidos y eh mi abuelita ahorita está de vacaciones aquí y me me comentó que cuando yo vivía en Los Angeles o estamos hablando de uff qué será dos mil seis compraba un kilo de beef steak en español en México le decimos bistec eh costaba el kilo doce dólares que también era muy caro eh pero ahorita ese mismo kilo cuesta más de cuarenta dólares sí entonces en el mundo vemos un dólar muy fuerte pero dentro de ese país ese dólar ya tiene esa inflación macabra como puedes pagar cuarenta dólares por un kilo de carne eh en california en temécula también un dato eh el mcdonald's está buscando gente porque no encuentra empleados y están pagando veinticinco dólares la hora sí y aún así no encuentran empleados porque porque eso ya nos da a pensar que dentro de ese país tal vez veinticinco dólares no es tanto fuera de eeuu pensar en veinticinco dólares especialmente estando en europa veinticinco la hora para trabajar en un mcdonald's oye en holanda no te pagan ni la mitad de eso eh eh y tomar en cuenta que ese es un trabajo despreciado dentro del país ya nos da un poquito más de de perspectiva de la mala que está la situación dentro del país sí eh 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 que a la gente no le interesa ganar veinticinco tienen que ganar más porque tal vez no les alcance hay que tomar en cuenta también que están en california que es unas eh eh un estado muy caro no pero bueno que más eh eh bueno fuera que nada más hay inflación en europa pero está en todo el mundo eh venezuela pobre de mis venezolanos argentina está peor aún este fue el dato de de abril eh 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 y y y pues se dan cuenta como ya tres cuartos del planeta tiene más de cinco por ciento de inflación eh tomando en cuenta que entre comillas el líder eh está imprimiendo dinero a a eh en cada oportunidad que tiene pues a dónde vamos a llegar otro tema otro tema que también es muy importante oye a todos nosotros bueno yo me imagino que todos nosotros nos han enseñado eh el tema de los bancos y de ahorrar dinero y y no digo que sea malo eh no no digo que sea malo simplemente que tomando en cuenta todo el tema de la inflación es donde empiezan cosas que dices oye aunque tenga ahorros ese ese ahorro también se está disminuyendo disminuyendo de valor sin que yo pueda hacer nada al respecto si pero imagínate que te enseñen todo esto y vivas estés en una situación económica donde eh el banco ni siquiera te otorgue la posibilidad de abrir una cuenta de banco si y dirías pero Daniel pues de esos no hay muchos o si pues leí un informe de el banco BBVA que cerca del cuarenta por ciento de la población mundial alrededor de dos mil millones de personas no tiene acceso a cuentas bancarias si y si te pones a checar el tema de los eh 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 del del tercer mundo ahí el setenta y cinco por ciento no tiene cuenta bancaria si o sea ni siquiera pueden formar parte del sistema si si algo hemos visto en este planeta es que los ricos hacen más ricos y los pobres hacen más pobres y ya los pobres llegaron a un punto que ni siquiera pueden formar parte del sistema ya ni si aunque quisiera no pueden abrir una cuenta de banco porque los datos no mienten si esta este este informe fue creo que el año pasado y lo que mencionaba el BBVA es que la blockchain puede ser un gran impulso para que la gente si tenga ese tipo de servicio financiero más no con el banco si porque el banco se lo impide el banco es el que dice no si porque pues a ellos no les interesa tener ahí gente que pues no va a tener ahorros si eh triste una una cifra muy muy triste pero tomando en cuenta que toda esa gente estamos hablando de dos mil millones de personas eh no pueden tener acceso a una cuenta bancaria pero si pueden tener acceso a cripto si si van a poder eh digamos que ahorita estás en no sé eres súper pobre en Venezuela eh y tienes ahí todo el dinercito y tú sabes que entre cada día que pase que tengas tu dinero en eh que son bolivares se va a devaluar si ya te gustaría cambiarlo a dólares tan siquiera eh en España hay una escasez total nacional de dólares no hay dólares en Argentina son tan cotizados que no hay entonces ahí es donde el mundo cripto abre unas puertas si tal vez no sea lo más seguro pero ponte en los zapatos de esa gente ponte en los zapatos de un venezolano que quiere salir de ahí uff hasta me hasta me hasta me hasta me pone triste de verdad pero que quiere salir de esa situación y y no hay manera de pues ahora gracias a la blockchain tan siquiera va a poder tener sus dólares digitales y para esos para esos tipos de personas ya es como un salvavidas si sin tomar todavía bitcoin o sea esto es simplemente la blockchain en sí cripto en sí las puertas que está abriendo son inmensas si como estamos hablando de bitcoin tenemos que hablar de cripto en general porque sin bitcoin no hay cripto si bitcoin es ese ese es el dios de cripto si y bitcoin todo esto que les estoy representando aquí enfrente todo esto es lo que quiere combatir para empezar en bitcoin no hay inflación podemos debatir bitcoin es inflacionaria de aquí a 100 años lo tocamos más adelante pero todos estos problemas son cosas por las cuales no digo que ojalá tenga éxito bitcoin necesitamos que tenga éxito bitcoin y va a haber muchas personas que van a ganar muchísimo dinero si bitcoin sube a cantidades no sé no me gusta hacer proyecciones de de precio pero digamos que por fin todos esos inflates tengan la razón y llegamos a 100 mil dólares mucha gente va a hacer mucho dinero pero también mucha gente se va a poder tan siquiera rescatar sus ahorros rescatarse refugiarse de tal manera si eso es lo que yo le veo a bitcoin si porque podemos enfocarnos también que para el primer mundo también es importante de yari 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 si pero hay que tener en cuenta que la mayor parte de la población en este mundo es pobre y si esto va a aportar tan siquiera una piedrita en la pobreza ya tenemos adopción masiva es cuestión de tiempo si esto es mi opinión pueden diferir pueden pensar de otra manera yo así es como las cosas más que yo veo más claras en bitcoin ok entonces este seguimos eh para que se usa bitcoin la gente utiliza bitcoin por varias razones muchos la aprecian por su naturaleza sin permisos cualquiera con una conexión de internet puede enviarlo y recibirlo es un poco como el dinero en efectivo en el sentido de que nadie puede impedir que lo uses pero su presencia digital significa que puede ser transferido globalmente y es lo que comentaba hace ratito que es libertad si bitcoin es libertad y eh tiene diferentes tipos de valor si eh uno de sus valores de sus grandes valores es que es descentralizado que ningún banco ningunas 5 personas o 10 personas ningún lagart ningún Powell va a poder decir hey que imprimimos mas bitcoins si eso para mi ya es un logro en si es resistente a la censura entonces eh es casi prácticamente eh podemos ver a bitcoin como un ser vivo en el internet y ya para matar a bitcoin tenemos que cortar los cables del internet así de simple ya está aquí se va a quedar logre o logre o no logre su propósito bitcoin está aquí para quedarse porque es es un ser vivo en el internet si eh es seguro es muy seguro eh si tu mandas tu dinero bien y no entras en páginas de internet etcétera etcétera eh todo lo que no depende de ti y nada mas de bitcoin es seguro si no tiene fronteras que no me importa si tu estas en Japón ahorita si te quiero mandar dinero te lo mando eh viceversa eh eh y mucha gente lo 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 considera el oro digital si eh puede estar de acuerdo no puede estar de acuerdo eh yo no lo veo como el oro digital yo lo veo como algo más porque el oro eh se puede devaluar tan fácilmente eh bueno entre comillas fácilmente qué pasa si hoy alguien está excavando en alguna parte del mundo y encuentra la reserva más grande de la historia de oro no me digan que el oro va a subir de precio sí qué pasa si llega un asteroide ahí también está lleno de oro por ejemplo no estoy diciendo escenarios eh random no pero es de tomar en cuenta porque son cosas que pueden pasar y son cosas que han pasado a lo largo de la historia sí eh la cantidad de oro que hay hoy en día no se puede comparar a la cantidad de oro de hace 100 años sí bitcoin de aquí a un millón de años va a haber 21 millones nunca va a haber más sí eh de bitcoin nacieron muchos muchos influencers y de ahí nació el término hodl creo que eso nació en un fórum donde estaban hablando sobre sobre bitcoin eh fue un error de 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 teclado y se quedó se quedó es parte de de el movimiento pero el hodl es que eh mucha de esta gente está tan convencida con bitcoin que prácticamente el fin es nunca vender simplemente poder obtenerlo hasta el día que eh bitcoin ya se ha aceptado prácticamente todo el mundo y puedan vivir con sus bitcoins sin tener la necesidad de de cambiarlos a otra moneda sí eh por eso yo tengo una relación de amor odio con los eh hodl eh influencers no todos obviamente pero eh hay que tomar en cuenta que hay gente en este planeta que eh identificó bitcoin y y y y vio estuvo esa visión sí también hay que darle su mérito a esa persona pero simplemente lo que hicieron que hey mis respetos y no es por celos es simplemente darles perspectivas a ustedes más que nada de en quién confiar sí eh esta gente compró bitcoin compró bitcoin compró bitcoin compró bitcoin compró bitcoin y compró bitcoin otra vez y bitcoin subió a 60 mil dólares y se hicieron multimillonarios sí eh ese tipo de gente que te dice en las redes sociales by the deep eh hodl 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 eh eh así funciona bitcoin ok eh pero te tratan de enseñar que esta es la estrategia con las altcoins y ahí es donde están muy equivocados son dos cosas distintas cripto y bitcoin o sea eh eh son son es que no hay nadie como bitcoin sí no hay nadie no se puede comparar y por favor nunca crean cuando digan que el flippening que ethereum va a tener más market cap que bitcoin por favor no 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 eh eso no sé por qué la gente o sea a veces pienso tal vez no investigar o no entiendan la materia sí tengan cuidado chicos tengan cuidado la estrategia de bitcoin es creo que lo mejor que se puede hacer es desear estar comprando, 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 comprando y tener una estrategia de venta hey si tú quieres ser uno de esos que realmente lo tiene el bitcoin para de aquí a 50 años o para tus futuras generaciones oye mi respeto si está bien sí o sea yo 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 siento que eso es una buena estrategia no sé cada quien tiene su manera de ver las cosas eh 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 pero eso de buy the deep y hodl y con las altcoins no se lo crean por favor no se lo crean eh 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 todo lo demás son empresas bitcoin no es una empresa ahí está la la gran diferencia eh va entonces eh seguimos ¿cómo funciona bitcoin? eh pues bitcoin como les decía son eh 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 pues prácticamente es 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 tres cosas tiene un valor ¿sí? tiene un valor eso ya es una función eh B sirve como transacción y C eso es lo que nos lleva a la blockchain es un libro de contabilidad eh ¿qué viene siendo un libro de contabilidad? es aquí les tengo la representación de por ejemplo si Alice le manda un bitcoin a Bob ¿sí? esta transacción se va a quedar grabada en el libro de contabilidad eh por siempre eh el libro de contabilidad no puede ser modificado no puede ser prácticamente no puede ser hackeado eh eh y es esa es la transparencia que nos ofrece cripto ¿no? y y especialmente bitcoin que podemos ver prácticamente todas las transacciones eh eh que han pasado por la red de bitcoin eh entonces también ahí eh eh mucha gente cree que bitcoin es anónimo no lo es lo voy a comentar un poquito más adelante porque pues si podemos ver exactamente de que wallet a que wallet se manda dinero pues ¿qué tan anónimo es eso? ¿no? pero eso lo toca un poquito más adelante eh ahorita este tema de el libro de contabilidad eso es la blockchain si oyes ¿qué es la blockchain? la blockchain la blockchain pues es un libro de contabilidad sí y en la blockchain eh hablamos de las capas eh tiene muchísimo tiene más funcionalidades tiene diferencias eh eh pero en sí en datos simples es el libro de contabilidad ¿sí? abierto no nada más para ti todo el mundo puede ver lo que está pasando ahorita en la red de bitcoin ahorita podemos ver qué transacciones hicieron este minuto ¿sí? no vamos a ver nombres vamos a ver wallets ¿sí? eso es lo que lo hace eh que no sea 100% anónimo ¿ah? eh ¿qué pasa aquí en este libro de contabilidad? pues no hay un banco o una institución centralizada que procese las transferencias esto pasa totalmente eh eh en la cadena de bloques de bitcoin sin sin una institución sin un intermediario ¿sí? la cadena de bloques de bitcoin utiliza un mecanismo especial llamado minería ¿sí? en la cadena de bloques mediante este proceso se registran nuevos bloques de transacciones eso también ahorita más adelante lo explico pero también ya saben que la blockchain la minería esto todo va conectado ¿sí? eh eh si hay algo no les queda claro eh por favor no duden en preguntar eh ajá entonces esto es una de las grandes funciones que nos ofrece a bitcoin ve la blockchain ¿no? porque pues nada más bitcoin no es la única blockchain eh ¿cómo funciona la blockchain? eh es una la cadena de bloques que es la blockchain es un libro de contabilidad que solo se puede añadir ¿sí? es decir solo se pueden añadir datos una vez añadida la información es muy difícil modificarla o eliminarla la cadena de bloques lo impone incluyendo un puntero al bloque anterior en cada bloque posterior ¿qué pasa? la blockchain eh nos dice oye este es el código y tiene que ser verificado si no concuerda el minero no tiene su recompensa y no se hace transacción lo cual hace que las transacciones en la blockchain sean eh eh muy pero muy seguras ¿sí? eh ojo en no equivocarte cuando mandas dinero por cripto ya ni siquiera por bitcoin por cripto eh si tú mandas a un wallet erróneo olvídalo perdiste tu dinero chao ese es el precio de la descentralización ¿sí? pero bueno tenemos aquí la blockchain que realmente es lo que hacen los mineros eh la blockchain manda un código y los mineros tienen que recifrar ese código cuando ese código es descifrado eh se hace la transacción se verifica la transacción se agrega al bloque de datos de la blockchain o sea la eh el libro de contabilidad y y queda grabado ahí por siempre y tuviste una transacción segura ¿sí? eh creo que esta es una de las mejores representaciones que pude encontrar de la blockchain eh prácticamente verificar que eh para añadir al bloque es literalmente lo que está pasando ¿sí? eh tenemos ¿de dónde vienen los bitcoins? ¿sí? porque pues oye eh no los pueden imprimir no pueden hacer esto ¿cómo? ¿cómo salen? pues ahí es el tema de la minería ¿sí? bitcoin tiene una oferta finita pero no todas las unidades están aún en circulación la única forma de crear nuevas monedas es a través de un proceso llamado minería el mecanismo especial para añadir datos a la cadena de bloques ¿sí? esa es la imagen que les estaba enseñando a su eh eh en la día pasada es prácticamente cuando un minero verifica la transacción esa transacción es añadida a la cadena de bloques y eso se llama minería a ese minero por resolver esa eh ecuación matemática se le recompensa con eh eh bitcoin ¿sí? nuevo bitcoin y ese nuevo bitcoin es automáticamente añadido al total de bitcoins en circulación tomando en cuenta ¿sí? que hay un una oferta finita ¿sí? no va a haber nuevos eh bitcoin pasando una cierta cantidad eh y ahorita lo 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 platicamos en el siguiente día pero vemos esto lo saqué de hoy en día eh estos son los bitcoins que hay hoy en día estos son los bitcoins que faltan por minar estos todos los bitcoins o sea eh eh la representación que ya llevan 91% de los bitcoins y salen 900 bitcoins al día ¿sí? por eso el tema de la minería también es un mercado tan grande ¿sí? eh 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 porque pues oye si tú puedes minar conseguir un bitcoin al día obviamente hay gastos y todo y por eso empresas muy grandes están haciendo esto cosa que a mí no me gusta tanto pero eh simplemente eh hablando de bitcoin en sí eh es descentralizado el tema de la minería pues el que tiene más dinero gana eh 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 en en entre comillas es un poco complicado explicarlo en términos básicos pero eh si puedes ganar hasta 900 bitcoins al día es imposible prácticamente ganarte ganarte entre comillas también 900 bitcoins al día pues se pueden imaginar la magnitud del mercado o sea hablando que un bitcoin ahorita están 20 mil dólares son que 18 mil dólares al día que se pueden minar en estos precios imagínate minas a estos precios y lo guardas hasta que tu bitcoin valga para no hacer eh proyecciones otra vez 60 mil dólares pues hey es un mercado muy interesante hay que tener capital obviamente todos nosotros podemos minar bitcoin pero a lo largo de los años se necesitan eh mejores herramientas para poder solucionar esos problemas eh muchos proyectos le han copiado este sistema bitcoin de la minería y existen muchos proyectos que implementan esta tecnología en su en su red si eh cadena por ejemplo yo sé que muchos de ustedes a veces no conozcan esos proyectos pero eh a lo que quiero ir es que eh eh la minería sigue siendo una gran parte del ecosistema cripto si eh la semana pasada hablamos del tema de ethereum y de que se quieren mudar de la minería eh eh porque simplemente no puede ser un minero en entre comillas una computadora va resolucionando un problema matemático entre más complicado sea más tiempo va a durar y imagínate estar verificando sabe cuántas transacciones por segundo eh la red se congestiona si también la capacidad de red de estabilidad de bitcoin no es la no es muy alta pero para todo hay soluciones voy a cerrar eh esta sesión y les mando un link enseguida va porque queda un minuto eh ok seguimos eh esto es lo que les acabo de comentar eh hoy en día hay entonces 19 millones de bitcoins y en total va a haber 21 millones de bitcoins nunca va a haber más si esta es la cifra nunca va a haber uno más y por este es el tema de lo cual yo eh porque eso también es personal eh eh cada quien puede interpretar bitcoin de la manera que quiera eh puede ser un refugio de valor puede ser por transacciones todo es que bitcoin prácticamente en ese aspecto lo es todo entonces eh para mí esto es de los temas más importantes porque para transacciones hay muchas cosas eh 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 y no lo digo que que no lo haga que lo haga menos importante o algo así no al final lo mejor sería si el mundo funcionara simplemente con bitcoin pero pues para llegar a ese punto si va a ser difícil si va a ser eh o sea estamos hablando de que tendría que competir contra todos los grandes y no digo que no pueda pero también quiero tener cuidado con con lo que les comparto con lo que les enseño si eh quiero más que nada eh lograr que ustedes mismos eh puedan tener sus propias eh conclusiones si pero tomando eso en cuenta que vimos que vimos que el dólar se imprime de la nada y bitcoin se puede decir entre comillas entre comillas que hoy en día es inflacionario porque va a haber uno punto que uno punto ocho millones de bitcoin más de aquí a les va ciento dieciocho años si el último bitcoin ojo si ojo en doce años tenemos dieciocho millones de bitcoins y este uno punto ocho millones de bitcoins que quedan este último bitcoin ahí va a ser minado de aquí a ciento dieciocho años si esto se debe a eventos periódicos conocidos como halvings si esta es una esto es una eh eh una captura de pantalla de eh con market cap ahí es esta información abierta eh puedes ver cuánto falta para el próximo halving si ahorita vamos en en el bloque eh de setecientos cincuenta mil cuando lleguemos al bloque ochocientos cuarenta mil habrá un teaching como halvings si lo de los bloques es el tema de mattered el tema de los bloques de la cadena de bloques si no les queda claro eso ahí ya para eso estamos entonces que pasa de aquí casi cinco días va a haber un halving si aproximadamente eso es matemática pura Y también depende de cuántos bloques se generan. Si de repente tenemos una adopción masiva, pues eso no va a durar 565 años, días, perdón. Pero eso es para tomar en cuenta la estimación de lo que va a tardar, ¿sí? A base del historial de data. Un dato curioso y también, ojo, por favor, no me lo tomen como que compren Bitcoin, nos vamos to the moon. No, no, pero la data a mí me encanta y la data, pues el pasado no miente, ¿sí? ¿Qué pasa? Un año antes del halving, el precio de Bitcoin cae. Tomen en cuenta que estamos hablando de que este activo tenía que un año de edad, año y medio. Esa data no tiene mucho valor, ¿sí? No podemos estar diciendo, es que pasó en el 2010 también. Eso es el error que pasa en Twitter y en YouTube. No podemos comparar un activo que tiene 15 años que cuando tenía un año. Es como, no sé, comparar la inteligencia de un niño de 15 con la de un bebé de un año. O sea, no tiene lógica, ¿sí? También cuidado con eso, que mucha gente, es que miren, cada halving pasó esto y el otro. Fuera así de fácil, todos serían millonarios, ¿no? Que sí puede pasar algo similar y es lo que estamos pasando prácticamente ahorita otra vez, es que cae el precio, llega el halving y prácticamente subió de 2 dólares a 1.000 dólares, ¿sí? O sea, crecimiento exponencial. Cae otra vez antes del halving, después del halving sube de 1 por 10. Este halving último fue increíble de, pues aquí te dice 7.000 dólares, pero el corona crash, o sea, que fueron 3.000 y tantos dólares de valor y subimos a 60 y tantos mil dólares, 62 creo. También 1 por 20, o sea, un crecimiento exponencial gigante. Y ahorita que está pasando otra vez, pues estamos ahí medio cayendo, se acerca la fecha de un año para el halving. No estoy diciendo que va a pasar lo mismo, ¿sí? Esto es completamente educativo, pero que tengan en cuenta que, ¿qué va a pasar? ¿Qué es un halving? Se me olvidó mencionarlo completamente. En cifras fáciles, ¿sí? Si estábamos comentando que hoy se pueden minar 900 bitcoins por día, ¿sí? Después del halving, esto van a ser 450 y después de este halving va a haber otro halving, ¿sí? Y va a haber otro halving, y va a haber otro halving. Y por eso vamos a durar 118 años a tener 21 millones de bitcoins. ¿Qué pasa cuando la minería tiene menos bitcoins? Hay escasez, ¿sí? Esto es tema de oferta y demanda, ¿sí? Oye, que podemos tener otro crecimiento exponencial después del halving. ¡Ey, puede pasar! Sí, puede pasar. No sé, lo que sí me queda claro es que hay menos posibilidad de oferta cada vez que haga un halving, ¿sí? También a tomar en cuenta. No nada más, es escaso bitcoin. Es cada vez el nuevo bitcoin va a ser más escaso, ¿sí? Entonces, es escaso, pero también los nuevos bitcoins van a ser también más escasos. También otro tema en lo que pensaron, y esto está programado desde el nacimiento de bitcoin, desde que nació bitcoin, ya sabían que iba a haber tantos halvings y que iba a durar 130 años. Todo esto ya estaba programado y está programado para seguir así de aquí a aproximadamente 2140. ¿Sí? Otro tema interesante de bitcoin. Pero llegamos a lo mismo. Sí, va a haber más bitcoin, más bitcoin, más bitcoin, más bitcoin, más bitcoin. Sí, 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 minero, minero, minero. Hasta llegar a 21 millones de bitcoins. Y luego ya no va a haber, ya no va a haber más. Va a haber 21 millones. Y tomando en cuenta que yo creo, yo creo que no van a ser 21 millones, van a ser yo creo que unos 20 millones, si no es que menos, porque también mucho bitcoin se ha perdido a lo largo de los años. Sí, que tener en cuenta, no sé cuántos de ustedes tengan experiencia en los exchanges, en la compra de cripto. Comprar bitcoin hoy en día, en comparación con hace cinco años, es otro mundo. Es otro mundo. No es lo mismo. Es, era muy complicado, ahora me imagino en el 2011, 2012, lo complicado que era comprar bitcoin. ¿Sí? Mucho bitcoin se ha perdido a lo largo de los años. O sea, yo hasta conozco gente que ha perdido bitcoin. O sea, eso ya, ese bitcoin ya se fue y nunca va a regresar. Se acabó. ¿Sí? Entonces, también eso hay que tomar en cuenta, que sí, son 21 millones, pero pues si ponemos los datos reales, es menos de, yo lo pondría en 20 millones. Puede haber gente que diga, no son 19, 18, hey, te la creo. ¿Sí? Pero de que hemos perdido más o menos un millón de bitcoin, yo sí me la creo. Pero, tomando en cuenta que ahorita, hay un millón de bitcoin, es un mineral. Sí, pero ese un millón de bitcoin hace, ¿sabe cuánto tiempo? No era la cantidad que es hoy en día. ¿Sí? También tomando eso en cuenta. Seguimos. Este, pues, ¿cómo funciona la minería de bitcoin? Es, es prácticamente lo que veíamos en este GIF. ¿Sí? Pero ya he explicado un poquito más a profundidad. Al minar, los participantes añaden bloques a la cadena de bloques. Para ello, deben dedicar potencia de cálculo a resolver un rompecabezas criptográfico. Eso es lo que les decía. Como incentivo, hay una recompensa para quien proponga un bloque válido. Entonces, el que tiene la solución a ese problema criptográfico, obtiene la recompensa. Es caro generar un bloque, pero barato comprobar si es válido. Si alguien intenta hacer trampas con un bloque no válido, la red lo rechaza inmediatamente y el minero no podrá recuperar los costes de minería. Porque obviamente los mineros también tienen costos. Lo cual hace este sistema, un sistema hasta ahora seguro. Sí, sí señor, seguro. Entonces, ¿qué pasa? Inicias una transacción. Las detalles de transacción se van a los mineros. Los mineros checan el problema criptográfico. Lo resuelven. Se van las recompensas a los mineros. El bloque se añade a la cadena de bloques, que es el libro de contabilidad que ya no se va a poder editar ni eliminar. Y se completa la transacción. Así funciona la minería en términos simples. ¿Sí? Entonces, cuando oyes minería, tienes que pensar en... Ah, alguien hizo una transacción de A a B. Esa transacción, la blockchain, la va a verificar. Y el minero tiene que resolver ese problema con su computadora, obviamente. Y los mineros que lleguen a esa confirmación obtienen una recompensa de Bitcoin. Esto es lo mismo en Ethereum. Esto es lo mismo en Ethereum Classic. Esto es lo mismo en Cadena. Bueno, ahorita se me va a ir una de las monedas que se minan. Pero pues hay monedas que trabajan de esta misma manera. Y esto es CREA, también hay que tomarse en cuenta, que hay un ecosistema que combina el mundo real con el mundo cripto. Porque el minero también es bueno para la economía. Hay que tomar en cuenta que un minero tiene que comprar esas computadoras para poder hacerlo. Consumen electricidad. Tienen ingreso, pagan impuestos, etcétera, etcétera. Está entrando más dinero a la economía en sí. Entonces así funciona la minería. Cuando hablan de minería, piensan esto. Piensan en el libro de contabilidad, la blockchain. Piensan en la transacción, en los mineros. Y prácticamente ya estás entendiendo la base de lo que se trata cripto. Sí, literalmente. La base, lo básico. Seguimos. ¿Qué puedes comprar con Bitcoin? Es que, Daniel, creo mucho en Bitcoin. Pero pues, ¿qué voy a poder comprar? Pues, entre comillas, hoy en día ya lo que te es la gana. O sea, puedes comprar billetes de avión, habitaciones de hotel, bienes inmuebles. Entonces, obviamente, no en todo el mundo, ¿sí? Va a haber lugares donde sí, va a haber lugares donde no. Pero pues, ese es el precio que pagamos al entrar en un activo tan joven, ¿sí? Pero tener algo que existe 10 años, que no tiene una entidad. O sea, es descentralizado. Y que podemos ver que se puede utilizar para cualquier cosa. Y este es un mapa de donde más negocios aceptan Bitcoin. Nos podemos dar cuenta que, oye, o sea, partes importantes del mundo ya están aceptando esto. ¿Sí? Estados Unidos, Sudamérica, obviamente, porque es donde vienen a resolver un problema. África, también yo no creo que dure tanto, ¿sí? Porque son, ahí hay muchos países donde la inflación es diabólica. Y exactamente en esos países es donde más lo necesitan. Que para nosotros es, este, privacidad, ser dueños de nuestro dinero en el primer mundo. Para ellos es un, eh, un mecanismo tal vez hasta de sobrevivencia, ¿sí? Donde si tu gobierno está imprimiendo dinero y no es el dólar, pero es el dólar si va pues. Te puedes imaginar que aunque Bitcoin caiga un 70%, es mejor que tener la moneda de ese país. ¿Sí? También hay que verlo de esa manera, que nosotros, no nosotros, la gente, critica muy fácilmente a Bitcoin. Es que mira, es que, eh, se cayó de 60 mil a 20 mil, ¿cómo puede ser refugio de valor? ¿Cómo? Es que es todo cuestión de perspectiva. Todo es cuestión de perspectiva. Todo, ¿sí? Y Bitcoin sigue siendo un bebé. También eso es perspectiva. Bitcoin es un bebé. Dólar ya existe, él sabe cuántos años. Y Bitcoin cuánto lleva. Obviamente, todavía va a haber volatilidad. Todavía se va a mover muy brusco el mercado. Obviamente, ¿sí? Pero decir que en 10 años, en muchos negocios, en Estados Unidos, en Europa, te acepta Bitcoin. Oye, eso yo no me lo habría querido hace 5 años. No tan rápido. Porque es rápido. Es muy rápido. La gente se está dando cuenta de la magnitud y potencial que tiene Bitcoin al no ser inflacionario. Simplemente con eso. Simplemente ya con eso. De no ser inflacionario. Oye, cualquier moneda en este planeta es inflacionaria. O sea, cualquiera. ¿Y cuántos imperios no han caído exactamente por eso? ¿Sí? ¿Cuántos países tan ricos tienen una moneda totalmente devaluada por el tema de inflación? ¿Sí? Si nada más se viene el tema de inflación ya en Bitcoin, debería de sonar una campanita. Oye, tal vez no sea la respuesta. Tal vez no nos resuelva todo el problema. Pero está mostrando más potencial que nuestras monedas queridas como el dólar y el euro. A base de fundamental. ¿Sí? Entonces, prácticamente puede ser lo que te dé la gana ya hoy en día con Bitcoin. El tema es dónde estás. ¿Sí? Obviamente el internet abre muchas puertas, pero sí. Así es como vamos hoy en día. Pero Daniel, si no es centralizado y no hay una entidad y hizo una transacción de mis Bitcoins y lo mandé a la dirección equivocada, ¿a quién le puedo llamar? No, pues lo que puedes hacer es rezar porque los perdiste. Ese es el tema de la descentralización. ¿Sí? No ver a alguien que te salve. No ver a alguien que te diga, ay pobrecito, te regreso tus Bitcoins. Si tú mandas algo al wallet equivocado, chao, 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 chao. Entonces es muy importante, ¿sí? Es muy importante proteger, ser cuidadoso, no confiar. O sea, cuando estás involucrando tu dinero, tus Bitcoins, tus criptos, ten mucho cuidado, ¿sí? Hay dos tipos de maneras de guardar tus activos digitales, los criptos. Uno es el quote wallet y otro es el hot wallet. El hot wallet, pues si tienes, digamos, esto es un número random, ¿no? 50 mil dólares. Si tienes 100 dólares en cripto, pues no vale la pena comprarte un ledger, que ese es un ledger, donde puedes guardar tu dinero, tus Bitcoins, tus, aquí dice Bitcoin, Digibyte, XRP, Litecoin, Ethereum, Monero, ¿sí? Todo esto lo puedes guardar sin que esté en línea. Entonces, prácticamente no se puede hackear. Es para cripto lo más seguro que hay, ¿sí? Para cripto es lo más seguro que hay, pero pues también hay que tomar el contexto. Un wallet así te vale entre 50 euros y 150, algo así. Tal vez 200, ya no estaba tanto. Yo tengo un ledger también, sí, señor, sí. Sí, y eso vendría siendo un quote wallet. No está conectado al internet. Un hot wallet es un wallet que está en internet, ¿sí? Creo que no necesito explicar por qué es más seguro que no esté conectado a internet. Conectado a internet expone a hackers, ¿sí? Y hay hot wallets que son muy seguros. Creo que muchas de esas cosas son muy seguras. Lo inseguro somos nosotros. Que le damos click aquí, que acepto acá, que firmo aquí y valió. ¿Y dónde está mis Bitcoin? Pues donde firmaste ahí, ese señor se las llevó, ¿sí? Por estar confiando en terceros. Y por eso yo soy muy cuidadoso en ese aspecto. Yo personalmente soy muy cuidadoso en ese aspecto. Oye, que hay hot wallets que son muy seguros como Metamask. Metamask en sí es un wallet online descentralizado también, pero es seguro. Es seguro. Pero pues nosotros somos los que fallamos en este sistema. Entonces prefiero, especialmente ahorita, si sé que no voy a meter dinero en cripto, ¿para qué tenerlo en un exchange? ¿Para qué tenerlo en Metamask? Mejor lo meto en Ledger y listo. Ya, estoy tranquilo. Sé que no me van a hackear mi dinero, ¿sí? Pero tomen eso en cuenta. Si tienen cripto y mandan algo mal, chao, Bella. Se acabó. Me río porque creo que todos los que llevan aquí años les han pasado alguna vez. Hoy en día ya tenemos lujos de que vayas a mandar Bitcoin a Bitcoin. Tiene que ser por la red de Bitcoin y te verificas si es red de Bitcoin y si es wallet de Bitcoin. Antes no era así. Este es el wallet, sí, chao. Ay, que no lo puse bien. Ya se fue, tus monedas se murieron. Y así le ha de haber pasado a miles de personas. Y por eso también digo que mucho Bitcoin ya desapareció. Se murió. Quedó en, ¿sabe dónde? ¿Sí? Porque antes también se podía mandar a un wallet que ni siquiera era un wallet. O sea, era una dirección X. O sea, no existe y se muere. Muchos proyectos hacen esto. Queman monedas. Y lo vamos a tocar la próxima clase. Creo que vendría siendo BNB. Ellos queman. Hacen su token. Bitcoin no es inflacionario. No es deflacionario. Pero hay proyectos en cripto que sí son deflacionarios. Queman monedas y los mandan a wallets muertos. Wallets que no existen. Y se quema la cantidad de monedas, etcétera, etcétera. Lo tocaremos en la próxima clase. Pero sí. Si tienes dinero que valoras. Siempre no metas dinero que no puedes perder a este mercado. Pero no puedes tener demasiado cuidado. De verdad lo digo. Yo soy de esos que si no es página oficial. No voy a entrar ahí con mi wallet. No. Yo me fijo en todo. Porque hay que tener mucho cuidado. Si hackean exchanges. Que no me vayan a hackear a mí. Ya con eso lo digo todo. ¿Sí? Si pueden tumbar a Facebook. Que no me puedan tumbar a mí. Es sentido común. ¿Sí? También hay muchos conceptos erróneos sobre Bitcoin. ¿Sí? Lo que les comentaba. Si ven ya en redes sociales que te dicen que Bitcoin es anónimo. O sea. Que nos ofrece anonimidad. Sería la palabra en español. No sabe lo que está hablando. No es así. La palabra correcta es pseudo anónimo. Porque tenemos el tema del libro de transacciones. Del libro de contabilidad. Donde podemos ver todo el dinero que se mueve. De qué wallet a qué wallet. De qué wallet a qué wallet. Eso lo hace pseudo anónimo. ¿Por qué? Porque si yo sé el wallet de José. Yo puedo entrar a la cadena de bloques. Y ver. Ah. Este es el wallet de José. Y simplemente sabiendo que ese wallet es de José. Se quita lo anónimo. Y hasta lo observo lo anónimo. Yo sé cada transacción que ha hecho José. Entre su wallet o wallets. ¿Sí? Entonces. También es un tema que vamos a tocar. No es nada más. Ah. Tengo Bitcoin listo. El tema es tener Bitcoin. De manera anónima. Eso sería lo mejor. Porque. Si el gobierno sabe que es tu wallet. Pues de nada sirvió todo esto. Porque van a saber qué. Y cuánto dinero mueves. Y eso es lo que no queremos. No es para. Eluir impuestos. O evadir. No sé cuál es la palabra correcta. Pero. Simplemente. No queremos estar en un mundo. Donde están encima de nosotros. Y pueden ver si nos movemos a la izquierda. O a la derecha. ¿Sí? Eli. Tenemos que tener libertad. ¿Sí? Hay que tener libertad. Puedes verlo como algo bueno. Puedes verlo como algo malo. Yo lo veo así. ¿Sí? Muchas cosas están a decir también. Que Bitcoin es un scam. Eso yo no me lo creo. Ha demostrado muchas veces ya. Bitcoin que es lo que es. Y lo promete. Lo que promete. Que va a ser. Y lo promete. Es todavía un white paper. Porque ya no hay dueños. Ya no hay nadie. No se sabe quién es. El wallet del dueño. No se ha movido. En sabe cuántos años. Yo. No. Creo que esto sea. Todo una farsa. Un scam. Una mentira. Viendo las cosas como son. Es demasiado. Es demasiado. Perfecto. Bitcoin. De verdad. No lo digo como un maximalista. No me considero un maximalista. Yo sí creo en las altcoins también. No de la manera en la que confío en Bitcoin. Pero también le veo un gran futuro a las altcoins. Hey. Que todas las altcoins que vivimos hoy en día. Se pueden morir. Todas se pueden morir. Pero algún día va a haber buenas altcoins en la adopción. Eso. Eso me queda claro. Porque al final es negocio. Y pues donde hay dinero. Donde hay dinero va a haber gente. Sí. Lo de la burbuja. Sí. Ahí es un tema delicado. Porque pues. Sí. Prácticamente. Entre más dinero entra. Más sube el precio. Y. Todos ven lo mismo. Que es perfecto. Que es el otro. Y nunca va a morir. Pues sí te pone a dudar. Sí. Pero. Viendo. Todo lo que ofrece Bitcoin. Sí. Porque te ofrece no una cosa. Te ofrece múltiples. Y de la manera que tú quieres. Se me hace a mí muy difícil. Verlo como una burbuja. Tema de batir. Pero para mí. No lo es. Está ofreciendo prácticamente. Lo que quieres que sea. Hey. Que tú quieres que sea. Un modo de transferencia. De dinero. Pues es Bitcoin. Que tú quieres tener dinero. De manera anónima. Pues ahí tienes Bitcoin. Eh. Si lo haces de la manera anónima. Sí. También eso lo. Lo tocaremos en un futuro. Eh. Que tú. Quieres tener. Eh. Un refugio de valor. Porque. Eh. Tu moneda. De tu país. Eh. Se está devaluando. Como. La lira turca. O como el Bolívar venezolano. No. Pues aunque baje Bitcoin. El golpe va a ser menos duro. Eh. Entonces también ahí. Es. Un servicio. De Bitcoin. ¿Sí? Todo depende de tu interpretación. Tu situación. Tu manera de ver las cosas. ¿Sí? ¿Qué más? Eh. La semana pasada. Tocamos el tema. De la escalabilidad. Eh. Si alguien no sabe. Que esta escalabilidad. Eh. Eh. Nada más díganme. Pero bueno. La escalabilidad de Bitcoin. Es mala. Es muy mala. Tiene. Una. Eh. Eh. Puede hacer cinco transacciones por segundo. Suena mucho. Pero es nada. Es nada. Y. Ese es el costo de la descentralización. Como estamos en el tema de los mineros. El tema de la blockchain. Todo un proceso que lo hace todo más lento. ¿Sí? Y. Eh. Eh. No es muy escalable. Bitcoin en sí. ¿Sí? Y si queremos que compita contra estos dos nombres que tenemos aquí. Tomando en cuenta que Visa puede llegar hasta 24 mil transacciones por segundo. Pues no. Ni siquiera los podemos poner al lado. Pero. Al igual que con Ethereum. Bitcoin también tiene capas. Y. También tiene una capa dos. Obviamente. ¿Y qué hay en la capa dos? Soluciones. ¿Qué solución? ¿Qué problema tiene Bitcoin? Tiene un gran problema con la escalabilidad. Y ahí es donde llega la capa dos de Bitcoin. Lighting Network. ¿Sí? Lighting Network. Al igual que como lo decíamos en la capa dos de Ethereum. Es como una nube dentro de la cadena de bloques de Bitcoin. Dentro de esa nube las transacciones son todas más rápidas. ¿Sí? Muchísimo más rápidas. Y hacen que menos transacciones se vayan a la cadena de bloques. Por lo cual. Se satura menos la red. Es más rápido. Es muchísimo más rápido. Esta es una solución de capa dos de Bitcoin. Que es utilizada. En todos esos negocios que vimos en este mapa. Yo me atrevo a decir que en todos esos se utiliza Lighting Network. Si no, no tiene chiste. ¿Qué es Lighting Network? Pues en un bloque va a haber transacciones dentro de Lighting Network. Como aquí. Entonces en lugar de que una transacción sea un bloque. Van a ser muchas transacciones en un bloque. No pude encontrar el dato de cuántas transacciones exactamente. Pero sé que lo voy a poder encontrar. ¿Pero qué nos ofrece Lighting Network? Ok. Va a haber escalabilidad. Ok. Vemos aquí la capacidad de Visa de 65,000 transacciones en un segundo. Aquí Bitcoin en la cadena de bloques. 7 transacciones por segundo. Y Lighting Network te ofrece millones de transacciones por segundo. Estamos hablando que esto es 20 a más veces más grande y más rápido que Visa. ¿Sí? Es increíble la tecnología que hay en Lighting Network. Entonces ahí el punto malo de Bitcoin queda anulado. Escalabilidad hay. ¿Sí? Y Satoshi Nakamoto fue tan inteligente de implementar en su proyecto en Bitcoin. O ellos fueron tan inteligentes, como les quieras decir, de implementar también Tabroot. Tabroot fue un update que se lanzó, si no me equivoco, a fines del año pasado o a principios de este año. Que hace que se mejore la escalabilidad, que aumenta la privacidad y favorece la mejora de las funciones de contratos inteligentes de la blockchain de Bitcoin. Lo cual hace más atractivo a Bitcoin a funcionar como plataforma de contratos inteligentes. Y es lo que queremos, ¿no? Si queremos que el mundo sea Bitcoinizado, vamos a necesitar que los contratos inteligentes de Bitcoin sean buenos. ¿Sí? Tabroot ayuda en eso. No es la solución al 100% de eso, pero sí ayuda mucho. ¿Cómo lo hacen? El tema de la privacidad. ¿Qué van a hacer? Si tú firmas un contrato de NFT o de DeFi o mandas dinero a José. Siempre con José. En la cadena de bloques va a salir como una transacción similar. Cuando en verdad es diferente la transacción, el tipo de transacción. Y de esta manera ayuda a Tabroot a tapar información, haciéndolo más privado. ¿Sí? Entonces está ayudando a Bitcoin a ser más privado aún. Salvar espacio en el bloque. Entonces, en el bloque caben X cantidad de transacciones. Tabroot va a hacer que vaya, haga menos o quepan más transacciones en el bloque. Por lo cual, va a haber menos costos de transacción. ¿Sí? Y hace que los contratos de Bitcoin sean más viables. Entonces hace los contratos inteligentes más seguros. ¿Sí? Todo esto es lo que hace Tabroot. Estaba ya también en el white paper desde el 2008. Todo va acorde al plan. Y va creciendo. ¿Sí? Y para terminarles, tenía aquí este, se me hizo interesante. El Genesis Block, también vamos a escuchar mucho eso. Bueno, van a ver esto en redes o en YouTube. Hablen de un Genesis Block. No exactamente el de Bitcoin, pero un Genesis Block. El Genesis Block es el primer bloque que se crea en una moneda. El primer bloque que se creó en Bitcoin también tenía un mensaje. El mensaje era, The Times, Chancellor on Brink of Second Bailout or Banks. Y esto fue la portada de The Times. Así se creó el primer Genesis Block de Bitcoin. Y ese fue el primer bloque de Bitcoin. Esto es todo lo que les quería resumir. Más que nada, obviamente podemos seguir horas y horas y horas y horas sobre Bitcoin. Pero creo que esto era lo más fundamental para tener una base sobre el tema. Sobre, oye, Bitcoin ofrece esto y esto. Ah, Bitcoin también es una capa 1 entonces. Como lo manejamos la semana pasada. Ah, Lightning Network es una solución de capa 2. Tabroot hace que Bitcoin tenga, no nada más tenga, pero ofrezca buenos contratos inteligentes. Tocamos el tema de la minería, privacidad. Es pseudo anónimo. No es inflacionario después de los 20 millones de tokens. Entonces, tomando todo eso en cuenta y viendo la situación mundial, es por lo cual yo les decía al principio de esta charla que para mí Bitcoin no es que tenga un gran futuro. Es que ese gran futuro es necesario, en mi opinión. Si tienen alguna pregunta sobre el tema, lo que sea, quedan tres minutos en el Zoom, algo que no les haya quedado claro, que no entienden, lo que sea. Aprovechen que aquí queda tiempo y si no, pues nada más confirmen si quedó claro todo para terminar esta charla sobre Bitcoin. Bitcoin. ¿Sí? No nos quedaron ningunas dudas, nada. Hoy te forras, José. Sí, todos te mandan Bitcoin hoy, eh. Pero a ver, no veo nada de mensajes. Pues eso es bueno, todo genial como siempre, perfecto, perfecto. Bueno, pues entonces, este, con esto terminamos esta charla. Muchas gracias por la atención. Perfecto, 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 muy bien, me gusta, me gusta, muy bien, muy bien. Cualquier cosa, esta charla se va a subir, la vamos a compartir por los que no pudieron asistir o llegaron tarde. Y igual, si ven la charla otra vez y les queda alguna duda, para eso estoy aquí también en la comunidad, cualquier pregunta, o sé la respuesta o la busco. Más no hay. ¿Va? Que tengan linda noche y gracias. Gracias.